¡Suscríbete al canal! Bien claro tendrás que pagar todos mis sufrimientos Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta que si te engañan duende Y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más que tú Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta que si te engañan duende Llorarás y llorarás Llorarás como no sufririó Cuando tú llorarás Nadie te comprenderá Llorarás, todos los malos que hiciste, oye mi ya no pagará Llorarás, llorará, 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 llorará Llorarás, tú me hiciste sufrir, ahora el que ríe soy yo Llorarás, ahora yo voy a vivir, mi vida es todo lo que quiero Me hecha para adelante que me voy, en esta Navidad no vas Llorarás, llorarás, como yo lloré, llorará, llorá, llorará Y esa piel se medita, llorará, tiene su cuerpo hermoso Pero tiene la muerte, llorará, 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 como yo lloré Ahora tú vas a llorar, llorará, hizo que tú me sigas Mira, mira, lo pagará, llorará, llorará, llorará No como lo sé, no la lloré, no la lloré